La serie Art de Madrid está en los años 60 y entonces la serie la habéis rodado en blanco y negro. ¿Vale? Que es... Que tiene su cosa chula, rodar en blanco y negro. Yo creo que hay cosas que quedan mejor en blanco y negro que en color. Hemos hecho una locura que vais a ir detectando enseguida. Aquí detrás hay gente de verdad que a todos les están enfocando en este momento unas cámaras. Algunas, la cámara es la que está haciendo en blanco y negro y otras es que están pintados como si fuesen blanco y negro. Entonces tenéis que intentar averiguar si esta escena realmente es en color o en blanco y negro y abrimos la puerta y vemos si es en color o en blanco y negro. Yo creo que esta es en color. ¿Esta es en color? En color. Sí, en color. Pues no. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Wow! Pero... Pero es una locura. Pero muy bien. Ok, ok, ok. Ok. A ver. Vamos con la siguiente. Vamos a ver, vamos a acercarnos. Quiero ver lo de más de cerca. Analízalo. Yo creo que esta... Le va a dar un tirón en la cara, ¿verdad? A Marilyn. ¿Color? Pero color. Yo creo que ellos están en color y esto es digital. Con lo cual, sí. O sea, lo que vamos a ver estaría en color. En color, exactamente. Vale, lo que vamos a ver está en color. Sí. A ver. Sí, pero las cortinas. Estas en color. A ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bien! Ahora estamos. Hemos acertado. Bueno, vamos a pillar, ¿eh? No os digáis... Bueno, pues si una ha sido una cosa, la otra será la otra. ¿Esto está en color? O sea, lo que vamos a ver, ¿está en color o está en blanco y negro? Esta es blanco y negro. Esta es blanco y negro. O sea, están... Ellos están pintados. Sí. ¿Y tú qué dices, Debbie? ¿Tú también? Yo digo blanco y negro. Blanco y negro. Blanco y negro. Están en blanco y negro pintados. Estos dos señores tan extraños. A ver. ¡Ah! ¡Y sí! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! Impresionante. ¡Qué bueno! Bueno, pues nos llevamos... Pues no sabéis la que hemos montado para hacer esto. ¿Os lo podéis llevar? Gracias.